Saludos Almada Flicker, bienvenidos a un nuevo vídeo donde hoy tenemos una review aquí in situ, bueno en directo porque estoy aquí, pero esto ya lo veréis cuando ya lo haya montado, o sea, BISPARTY, llevo todo el vídeo haciéndose, no me acuerdo del BISPARTY de que salió, han sacado un juego de mesa con personajes de videojuegos y demás que yo he jugado y a mí me ha encantado y entonces pues les he dicho oye pues vamos a grabar un vídeo sobre ello, digo que expliquéis el juego y demás, el juego es este y vamos a hablar con ellos, os presento, Valle y habías dicho, Roberto, pues mira te voy a llamar Sergio, Pues os comentamos, No Game Over es un juego de cartas y espero en el mundo de los videojuegos, es de 2 a 6 jugadores, es muy rápido de jugar, son unos 15-25 minutos la partida y es súper fácil empezar a jugar, Aprender a jugar es muy fácil, o sea es un juego para todo el mundo, no hace falta ser aquí un pro de videojuegos ni de juegos de mesa, el tema es que empezamos a jugar y hay dos formas de ganar la partida, o bien los demás jugadores se quedan sin vidas y entonces pues se han muerto y ya está, y yo sobrevivo, No Game Over. Así he ganado yo, además he ganado, aún me han dejado ganar. No, ya te digo yo que no, vamos a Malafe pero, y luego otra forma, de eso va al juego, de ir a Malafe, de hacer amigos, y luego hay otra forma de ganar que es hacernos con el máximo de vidas que son 6 y enfrentarnos a un jefe final. Los jefes finales son estos 5 de aquí, son todos, tienen una fuerza de 30 menos uno que tiene una fuerza de 60 para darle un poquito esa aleatoriedad de si me toca ese estoy más fastidiado. Mira, yo me considero muy freaky, vale, pero hay una cosa que no he pillado, y no lo he preguntado antes, Metal Gear, Zelda, Final Fantasy y Slender. Sí. Y esto que ostias es? Es del videojuego del Portal, este que hace su... De Portal, vale. Exacto. Como yo no soy de PC, pues claro, me tengo muy empiñado. En Play también, creo que también, sí, en Play también está, pero vamos, elegimos a Glados de Portal porque quien lo haya jugado sabe que es uno de los malos que más narices que tocan, entonces en plan tenía que ser el de 60 sí o sí. Pues os vamos a enseñar un poquito las cartas, en el transcurso normal de la partida va a haber unos combates, nosotros lo que tenemos que hacer obligatoriamente es iniciar un level que pueden pasar dos cosas, que nos salga un enemigo, que son estos que tienen la cinta roja o que nos salga una maldición. Si nos sale una maldición, apechugamos con el efecto y ya está, y si nos sale un combate, pues vamos a entrar en un conflicto en el que si ganamos nos llevamos dos cartas de recompensa y una vida. Nuestra fuerza se va a basar en el equipamiento que tengamos en ese momento, que son las cartas azules y las vidas que tengamos. Los otros jugadores van a poder fastidiar nuestro combate para que no ganemos tirando un enemigo que sume su fuerza al que ya nos estamos enfrentando y cartas verdes como por ejemplo de estas, todas las que se quieran. Nosotros a su vez también todo lo que tengamos en nuestra mano nos sirve para encendernos, podemos bajar otro enemigo que sume su fuerza a la nuestra para enfrentarnos al combate o bien cartas verdes también, todas las que queramos. Muy resumidamente es eso, es más fácil ponerte a jugar que otra cosa. En este juego una cosa que tiene que a mi me gusta mucho porque yo a veces tengo mala suerte en los juegos y en la primera ronda dices, ostras que ya me han finiquitado. Pues lo que pasa es que cuando te quedas sin vidas te conviertes en un fantasma, ¿vale? Te vas a descartar de todas tus vidas pero te conviertes en un fantasma sediento de venganza y vas a seguir robando en tu turno una carta para fastidiar a los demás jugadores y vengarte de aquellos que te han tocado las narices. Eso mola muchísimo. Tú te has convertido en fantasma y no te he visto utilizar tus poderes fantasmales. Ha muerto el antes de que, porque yo iba ya por ti con un enemigo de 12 y es en plan de tío, no te mueras tan rápido, déjame que le fastidie. Ha sido culpa suya. Yo tenía un bicho de 14, ¿eh? Por ahí... No, pues entonces a lo mejor... Por ahí guardado, que cuando me ha salido la carta esa de... el cara es de dos cartas y me he quedado. ¿Por qué? Ya ves. ¿Por qué? ¡Ay! Pues es un juego muy de fastidiar, muy de estar al límite, hay muchas cartas de perder vida, la gente tiene muchas maldiciones, las maldiciones se pueden tirar en cualquier momento, tanto si es tu turno como si no, para entrar ahí en un fastidiar con los amigos, para picarte bien. Y como veis, todas las cartas hacen referencia a videojuegos, tanto actuales como retro. Los que me conocen saben que el Crazy Taxi es mi juego favorito y me ha hecho muchísima ilusión, muchísima ilusión ver esta carta. Me ha encantado esta carta. Me alegro. La verdad es que hemos intentado meter referencias a muchos videojuegos, de todas las plataformas y ya te digo, tanto nuevos como retro. El del día del tentáculo no podía faltar. Y Nemesis. Y Ménesis, que si acaso nos acusan de plagio. Nemesis, Ménesis. No, realmente, eso es una cosa que me he dado cuenta, los nombres, por el tema del plagio y demás, pues los tienen cambiados, pero están los... Ay, ¿cómo lo explico? Me encantan los nombres que les habéis puesto. El Marco Bros, yo... estoy por tatuarme el Marco Bros. Marco Bros, me ha encantado el Marco Bros. Hemos intentado siempre, en la medida de lo posible, pues intentar poner algún nombrecillo así, gracioso. Por ejemplo, no sé, la gorra de entrenador de Pokémon. Atención un momento. ¿Soldado Halas de la Friest Zone? ¿En serio? ¿De la Friest Zone? Pues así, de ese palo. Luego, a mí hay un equipamiento que me encanta, que es el casco de Halo. Halo con J, ahí bien. Sí, ese, lo tenéis ahí en el cartel y lo he enseñado, lo del casco de Halo. Voy a llamar ya mucha atención. Y lo de Marco Bros, Marco Bros, y bueno, es la carta de G-Taxi. Deciros que yo ya he jugado, bueno, ya os lo he comentado, y a mí me ha recordado mucho al Munchin, pero no tan complicado como es el Munchin. El Munchin es que es... ¿Quién haya jugado al Munchin? O sea, la base del juego es... No pasa nada. Ya te digo que yo al final me echo con el nombre. La base del juego de las batallas es similar, pero luego te pones a jugar y ves que este es mucho más sencillo y mucho más rápido. O sea, las partidas son 15-25 minutos. Todo lo que tienes en la mano te sirve para fastidiar y para tú defenderte. No hay reglas especiales de si tienes esto, si tienes aquello, puedes hacer esto o no. O sea, todo lo que tienes te sirve para fastidiar y para defenderte. A mí es que el Munchin... Mira, ahora lo he hecho bien. A mí el Munchin, cuando he jugado, ha sido en plan de... ¿Has jugado Munchin? Sí. Pero explícamelo tú. Sí, al final se te acaba yendo, sí. Porque es muy... Y bueno, ese es el Munchin de cartas. O sea, cuando lo vamos al Munchin Quest, que todavía no hemos sabido cómo funciona. Es más complejo, sí. Y este sí le veo muy sencillo. A ver, a mí me costaría ahora... Si yo le cojo el juego y se lo tengo que explicar a mis amigos, es en plan, digo, pues veis un tutorial. Porque... En cuanto te echen dos partidas, lo pillas. Que básicamente es eso. Todo lo que tengo sirve para fastidiar y para defenderme. Y ya está. Las reglas que hay es que tienes que tener como máximo cinco cartas en la mano y que para fastidiar a alguien solamente puedes echar un enemigo entre todos y tú para defenderte, un enemigo. Y ya está, nada más. Bueno, ¿y cómo os os ocurrió este juego? De... ¿Cómo estabais en casa y decís, voy a hacer un juego cartas? Pues mira, hace un... Es que fue así. Hace un par de años estábamos con Robert y con Andy. Andy es la tercera creadora. Es la... Ella... O sea, a nosotros nos gustan los videojuegos. A mí me encantan los videojuegos retro y tal. Pero ella es la que tiene un máster que de verdad nació con un videojuego debajo del brazo. ¿Y qué hace que no está aquí? Pues porque hoy no podía, hoy no se ha abandonado. Vaya hombre. Y es lo que solemos decir, pero en realidad la hemos atado en casa porque si no, si viene aquí se deja todo el dinero en comprar cosas, ¿vale? Eso está bien. Pero habéis quitado el móvil, que Wallapop también es doloroso. Sí, 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 se lo hemos quitado. Y nada, estábamos jugando a videojuegos y a juegos de mesa y soltó Andy la de Oye, ¿no habrá un juego de mesa que sea una mezcla del universo de los videojuegos? Y estuvimos mirando y sí que es verdad que hay juegos concretos de videojuegos concretos, pero lo que es algo que mezclara ese universo de personajes, de tú tener un personaje de Final Fantasy, de Mario, del Zelda y tal, no había. Entonces, se nos lanzó, se nos ocurrió la loca idea de, pues, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y aquí estamos con él. Parece fácil, pero ha sido un proceso muy largo. Sí, o sea, además, hago una publicidad de ediciones epicismo, ya lo sabéis, ediciones epicismo. Un amigo, pues, que... Jackie... Sí. Jackie, compartimos amigo entonces. Sí, pues ese es amigo mío más de hace ya, hace ya bastante. Y él empezó igual, o sea, él tenía su idea del gran héroe. Sí. Sí. Ay, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, mira, que me cojo, me creo la editorial y me saco el juego. Y hasta ahora el tío jugando. Uno de mis mejores amigos también es Rax Sherman, que es el co-creador de Illuminados. Sí. Ese no lo... Ese todavía no lo he tratado. Pues ese juego lo lleva también Jackie. Y bueno, pues cuando van, yo que sé, a las estas de Valencia y tal, pues se van los dos. O Tomás... No, Tomás últimamente está muy desaparecido. Tomás está desaparecido. Sí. Entonces, pues si te gustan los juegos de rol, pero te tienen que gustar los juegos de rol. Yo además, como siempre lo explico, yo cuando monto, porque yo también suelo montar puestos y tal, cuando yo llevo los juegos, porque yo de Ediciones Epicismo les suelo llevar lo que es todo el Merchant que tengan, pues los libros del Seos de la Rueda y todas esas cosas. Y cuando alguien me dice, y dice, bueno, ¿y qué juegos de rol me recomiendas? Digo, pues depende. Digo, ¿cuál es tu nivel de rolero? Digo, porque es muy diferente. Sí. Y dice, ¿juegas de vez en cuando y tal, o eres un tío formado en la materia? Entonces, o sea, si me dicen que juegas de vez en cuando, digo, le cojo, le meto un gran héroe, que es súper sencillo, o facilísimo de jugar, tal, y dice, ¿qué es? Le meto un iluminados, porque iluminados es... Es más denso. Es muy denso. Lo que quieren hacer, de una manera tan real, que claro, aparte de tus puntos de vida, también tienen los puntos de desmembramiento, de armas, por ejemplo, tú aquí comentabas cuando hemos estado jugando, de que no puedes ponerte de objetos dos veces, o sea, dos botas. Dicen, si tenemos dos pies. Claro. En ese juego pasa lo mismo. Es una mano, una mano, un pie y un pie. Sí. Pero como los puntos de daño también van por miembros, entonces claro, si te vuelan una pierna, entonces claro, ahora hay que hacer una tirada diferente de movimiento, ahora hay que no sé qué, ahora ya no puedes hacer esto, ahora claro, si te falta una pierna, evidentemente tampoco puedes estar cargando una ametralladora y disparar, porque estás como a la pata. Sí. Nosotros la verdad es que de rol somos menos. Yo por mis hermanos mayores hace años sí que ellos echaban su partida, yo lo he probado y tal, pero yo soy más de juegos rápidos, juegos pues como este, en plan de aprendo a jugar en 10 minutos y partiditas de 15-25. Sí que es verdad que si algún día surge echar una partida de rol, pues no voy a decir que no, siempre me gusta probar cosas nuevas y repetir experiencias si no me han disgustado y tal, pero soy más sencilla, más simple, más de algo rapidito y sin comerme mucho la cabeza que ya bastante dura es la vida diaria. Eso sí. No, nosotros últimamente también estamos dando lo que son a juegos facilitos, como te he comentado antes el cupe este. Sí, ese es muy cabrón, no voy a decir palabrotas, muy de fastidio. Más que yo, más palabrotas que yo no creo que vayas a decir, eh. De ese tengo previsto también hacerle una review, porque ese juego sí le tengo el cube y... Ese es muy cabrón, yo sí digo palabrotas, es muy cabrón ese juego, es muy cabrón. Sí. Bueno, pues aquí le tenéis el No Game Over y nada, eh, antes de despedirnos, ¿dónde se puede adquirir? Pues en nuestra página web, en nogameover.es, tenemos tanto tienda online como el listado de puntos de venta donde se pueden adquirir. De momento tenemos unos cuantos en Madrid y algún punto fuera de Madrid, porque estamos en nuestra segunda edición, pero todavía no nos conoce nadie, llevamos poco tiempo, entonces nosotros hacemos la distribución y vamos poco a poco. Pero vamos, en la página web, en los puntos de venta, ahí lo tienes y también están las tiendas online que lo venden y también nosotros, nuestra tienda online... Yo voy a mencionar una tienda, voy a mencionar una tienda porque como ellos, o sea, la gente que digamos me sigue, también es del mundillo retro, entonces la van a conocer. Efectivamente, es muy de mencionar, exacto. En Emere, en Emere podéis comprar el juego, por si acaso, pues, es que os da miedo la compra online, lo entiendo, ¿vale? Pues ahí lo tenéis, en Emere, exacto. En Emere se puede pillar. Pues nada, pues esto ha sido el vídeo de hoy, muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, pues ya nos vemos en próximos vídeos. Flicky, saludos. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡No cambien de canal!